Muy pro que muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al programa 3 www.2k18smackdownlife.com No os podéis imaginar el show que tenemos por delante Empezamos el show de hoy con una promoción de Baron Corbin Baron Corbin eh, ojo Uy, vamos a ver Sois unos cerdos codiciosos, noche si y noche también no hacéis más que pedirnos más y más y más No estamos jugando todo por vosotros, lo hacéis vosotros con vuestras vidas, nada, última hora, sois unos gusanes Aquí lo que importa es lo que consigo hoy en este ring, vosotros no sois más que espectadores Está en gel, se nota Hay algo que me fastidia últimamente, parece ser que los retos del universo de WWE pensáis que no me merezco todo lo que estoy consiguiendo Eso duele y mucho, y sabéis otra cosa, hoy es mi cumpleaños, así que escuchadme y ahorraos esos abucheos para que alguien se los merezca Por felicidad de Baron Corbin, que manera más guay de celebrarlo En esta compañía hay un escasez, escasez, serio de rivales dignos, ninguno se merece mi tiempo Quien se encarga de escuchar luchadores, que lo despidan, y que despidan también a su superior Wow Me debe venir alguna interferencia ahora mismo eh, como falga alguno, cuidado Puedo verlo en vuestras caras, ninguno me creéis capaz de hacerlo, no confiéis en mi Pensáis que no tengo lo que hay que tener, y la dirección piensa igual Pues os equivocáis, vosotros en la dirección Tengo lo que hay que tener, ya lo veréis Vale A lo del vestuario os digo, os acordaréis de este momento Y podréis contarle a la gente que una vez os subisteis al ring con uno de los mejores de todos los tiempos Voy a dejaros formar parte de mi leyenda, y os doy la bienvenida por ello Pues chicos, así comenzamos el show, con unas duras palabras de Baron Corbin Vamos a empezar ya a luchar Venga, nos vamos a entender Primer combate del programa de hoy, chicos No hagáis caso a eso del campeón intercontinental, chicos Estamos en el modo universo, recordadlo Muy bien, pues comenzamos el combate Como dije ayer en el programa de Raon, no voy a manejar mal los combates, chicos Quiero dejar que los combates lo maneje la máquina Para ver cómo se va desarrollando la historia ¿Vale? Así que a partir de ayer, a partir de ayer, dejaré de dejar los combates Y las promos Así que a partir de ahora, soy un espectador más como vosotros Bien Hablando actualmente de cómo está en cada situación el luchador Vamos a ver, a J-Style, la verdad, como siempre Está bien En SmackDown Jinder Mahal, desde que ha perdido el cinturón de la WWE Ha dejado de tener tanta importancia Obviamente Jinder Mahal le han dado bastante importancia Mientras estuvo como contigo Pero desde que perdió el cinturón Pues como que ya no es tan importante como antes Obviamente Sigue apareciendo Con menos frecuencia Importa mucho menos que antes Está claro, ya sabéis cómo es la W Temporadas en la cima A veces temporadas por abajo O a veces temporadas en medio Ya sabéis cómo la W A veces estás en lo más alto A veces en el medio Pero bueno, es normal Ahora mismo A J-Style es el campeón Veremos a ver si lo mantiene esta vez en el número 24 Esperemos Esperemos Bien chicos, también de tema También de tema como lo dije ayer en Raw Muchísimas gracias por el apoyo que os estáis dando al canal Desde diciembre al canal Pero un silencio impresionante Impresionante Vamos a llegar a los 2.000 suscriptores antes del verano Antes del verano Espero llegar antes del verano Pero con la marcha que damos Seguro que llegamos a los 2.000 El mes que viene O en abril Pero yo creo que a finales de marzo Ya habremos tenido los 2.000 suscriptores Hay un problema Vamos a ver en diciembre Pues son navidades Tal, tengo más tiempo Pues en navidades Aunque mi canal crecía Yo hacía vídeo pues cada X tiempo A lo mejor subía un vídeo cada dos días o cada uno Y cuando no hacía vídeo Pues mayormente hacía un directo Pero como digo En diciembre Obviamente casi todos los días había vídeo Pero que pasa Que desde el mes pasado de enero No me conecto mucho a la Play Pero es que manda cojones ¿Por qué manda cojones? Porque he dejado de jugar a la Play Y el canal ha subido mucho más Es decir Subo menos vídeos Pero el canal Ha aumentado muchísimo más Así que por eso chicos Este es el esfuerzo Hoy De subiros este vídeo Ayer lo hice con Round Y hoy con SmackDown El mes que viene En marzo Tendréis nuevos programas Ya sabéis No sé si lo dije en el primer programa de esta serie Pero dije que tanto Round Y SmackDown De www.st18 Lo subiría una vez al mes Una vez al mes Pero como el canal Está creciendo mucho Y estoy muy agradecido por vosotros Pues he decidido hacer un pequeño esfuerzo Y traeros dos programas más En febrero Ya sabéis que en febrero Ya he subido los episodios De Round y SmackDown Hace unas semanas He subido el programa 2 De Round y de SmackDown Y bueno Ya estamos terminando el mes Y pues he hecho un esfuerzo para agradeceros Por lo que me estoy haciendo Y aquí tenéis Otros dos nuevos programas más Tanto de Round Y hoy SmackDown Así que como digo El mes que viene En marzo Volveremos a coger otra vez La rutina normal de la serie Y nos volveremos a ver Con Round y SmackDown Así que El vídeo de ayer y hoy Es básicamente Para una muestra De agradecimiento Por el apoyo De este nuevo canal Que la verdad Está siendo brutal Está siendo brutal Y tampoco extrañéis Tampoco extrañéis Que haga mucho más directo Este vídeo Ya sabéis Como digo No tengo tanto tiempo Como antes Y para un hueco que busco Pues lo aprovecho Para hacer un directo En vez de hacer un vídeo Pero bueno No os preocupéis Que vídeos Seguirán abriendo en el canal Obviamente Con menos frecuentes Que antes Pero bueno No os preocupéis Que el canal No lo voy a abandonar Obviamente No lo voy a abandonar Llevo ya muchísimos años Sin abandonar el canal Pero si es verdad Que la actividad Pues va a ser un pequeño Un poquito más baja No habrán tantos vídeos Con frecuencia Como había antes Pero bueno No os preocupéis Que cuando yo vengo En el casito Haré un directito De sacra Y de cualquier cosa Ejo Uno Dos Vale Perfecto Así que como digo chicos Despejar adelante No os preocupéis Seguirá viendo vídeos En el canal Con menos frecuencia Pero Yo diría que Uno o dos vídeos A la semana Tendréis No os preocupéis Y sin más vídeos En directo Así que chicos Como digo El vídeo de hoy Y el de ayer Es tan solo para agradecer Todo lo que estáis haciendo al canal Que sin vosotros Esto no sería posible Mejor no Así que muchísimas gracias Bien No me enrollo más Vamos a ver Cómo terminar el combate Vamos a ver Cómo terminar el combate Ojo La base de inversión Jinder O no Si Ahí está La inversión Lo sabía Vamos a ver Ojo Ojo Uno Dos Vale 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 Y es el que podéis comentar El programa de hoy Con las astas que pedís arriba Smackdown Live Vale Ojo Inversión de Styles Bumba Pues vamos a ver Qué pasa con Styles Chicos La verdad es que Ha vuelto a ganar Una vez más El cinturón De la W Yo creo que Lo va a mantener Hasta WrestleMania Yo creo que Incluso Lo seguirá teniendo Incluso después De WrestleMania No creo que lo pierda Tan pronto Vale a ver Uno Vale a ver Jinder Mahal No sé qué va a pasar Sigue apareciendo Eso está claro No tiene tanta importación Como antes Pero bueno Veremos a ver Qué sucede Buah Hasta aquí viene Hasta aquí viene El Mahal Yo creo que hasta aquí Viene el Mahal A ver Uno Dos Joder Si te aguanto Si te aguanto Si te aguanto No recuerdo No recuerdo Ahora mismo Que rivalidad Tiene Jinder Mahal Realmente no sé Si tiene alguna Actualmente Alguien Jinder Mahal Apareció en el programa Apareció en el programa De la semana pasada Y de la anterior también Pero no lo recuerdo No sé No sé qué va a ver Qué rivalidad tiene Ojo Por el caso De Jinder Mahal Y Toma A ver Si me hacéis la semana Uno Dos Y tres Pues sí Se hagan Jinder Mahal Se fue muy inteligente Bueno Os dejo Con las repeticiones Y chicos Finalizamos el programa De hoy Con otra promoción De Naomi Vamos a ver Qué tiene que decirnos ¿Qué decís Universo WWE? Vaya Este lugar está Cosa chispas Sabéis cómo recibir A una Superstar Hay algo que tengo que decir Y no se me ocurre Un sitio mejor Para hacerlo Que aquí Y ahora Muy bien Os quiero que aparece Carmela Os quiero que aparece Carmela chicos Mirad Ya sé que soy La última mujer A la que veréis Ver aquí Y ahora Y francamente Mi porta ombledo Tengo algo que decir A esta biblia Que está en el ring Y es algo que llevo queriendo decir Mucho tiempo Resulto que se viene Nueva rivalidad chicos Sé lo que intentas hacer Intentas provocarme Para pelear Venir a por mí Y hacerte famosa Te veo venir Nena Antes de continuar Toca hacerte una pregunta ¿Siempre has sido así de fea O has tenido que entrenar? Porque ficará estupendamente Guau 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 Puyutas que por medio Bla 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 ¿Es esto de las personas que fue? En serio Tienes que trabajar En tus habilidades sociales Porque parece que Estás intentando intimidarme Y son resultados muy fristas No soporto la superiércita como tú Que llega a mi universidad A mi me culo Suciéndole la pedota a jefe ¿Te crees que es que es Que es mi amiga? No me importas nada Para ella Eres solo un peón Y es hora de sacarte Del tablero ¿En qué estás pensando? Has agitado el agispero, chica Y cuando menos lo esperes Será cuando te piquen Con mucha fachada que pongas Te da miedo luchar Lo sé Sé que estás sola Y no tienes lo que hay que tener Para vencerme sola Eres una superestar patética Al contrario que tú Si estoy aquí Es porque lo he conseguido Todo sin ayuda No necesito a nadie Escucho que Carmela está ganando Lo reconozco Tengo muchas ganas De luchar contra ti Te has convertido En un nuevo objetivo Es todo un privilegio No me dedico a pegando Con todas las mujeres De esta división Bueno La verdad Es que eso es justo lo que hago Está claro que te va Que te va la marcha Porque te voy a hacer Ver las estrellas Te voy a hacer ver las estrellas Voy a hacerte un favor No solo voy a salir de este ring Sino que voy a dejar Que tú también te marches No tienes que aclarar El férmelo Pero si deberías Me dar en cuenta El favor La próxima vez No seré yo Tan a alguien Pues chicos Ha ganado En Naomi Así que ha acabado El show de hoy Pues bueno chicos Muchísimas gracias A todos los que me habéis seguido Durante el programa www.2k18.smackdown.live Así que chicos Como he dicho anteriormente Muchas gracias por el apoyo Que estáis dando al canal Y nos vemos